hola muchas bienvenidos una vez más a nuestro canal su canal el vago chapín detrás de cámara está ahí margarita hola el día de hoy pues como pueden ver verdad nos encontramos acá y visitando a la doña dulce pero no está usted creo que anda trayendo a hilda porque era la que sale tempranito antes que norma y que walter y pues venimos así que a dejarle unas bendiciones que le llegaron y pues también a compensar lo que haya faltado a ustedes de la estufa que le trajimos el otro día ya que pues de plan a la empresa verdad se le olvidó a los de y los que hicieron el transporte a ustedes entregar esto entonces aquí vienen lo que es la freidora y la canasta de la freidora verdad entonces vamos a esperar a que aparezca ya va a tardar a venir y pausa y pausa ya vino doña dulce puchilipa hola doña dulce buenas tardes hola guilita hilda y la lipa y miguelito mi hijito viene a puto buenas tardes el reyón es de su casa pasamos pasamos la que venimos de inicios son la palabra invadir somos nosotros invadiendo con mis sueños hoy 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 ay estos son los de tu fama? si si latino? si si no so no 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 ni no le casa bien sus trases ahí ¿Ya probaste? No, pero estoy ahí ahorita Al comprar mi Voy a traer Para la cocina ¿Y si pues? Solo las dos días Igual esta se puede levantar Por si usted tiene otras cosas que cocinar Solo la levanta por allá ¿No? No, no, no Era la otra La otra que tenía eso Y se le podía levantar Y ya quedaban otras hornillas ahí Pero bueno, ya les Miren, le vino lo que faltaba Le vino lo que faltaba Este, acá si pueden ver Margarita, porfis Ahí dice el nombre de verdad De la empresa Equipos para alimentos Así que Reiteramos esto, ¿verdad ustedes? Porque en el video se dijo De que si la empresa pues no nos respondía Y no nos enviaban esto Y ya estaba apagado Pues el canal lo iba a poner, ¿verdad? Para reponerse la doña dulce Pero Ahí Les vamos a mostrar El chat Que tuvo ahí Pame con la empresa Porque fue ella pues la que Movilizó todo eso, ¿verdad? Entonces Acá estamos Equipos para alimentos Así como viene ahí en En el papel, ¿verdad? En la descripción Ahí está lo Lo que se habló Entonces Ahí está doña dulce Ya vino su Su restante De la estufa Que es el recipiente Donde va el aceite Y la canastita Va para Que usted meta ahí Lo que va a freír Entonces No se lo puede tapar ¿Quiere que se lo estapen? Un mochilito ¿No te llamas ahí? Ahí no, ya no se te había tapado Su mueble, ¿viste? Su mueble ¿Cómo se llama? Su ¿Viste la velita? No, ojalá Que es duro Ojalá Duro, ojalá Que ya lo tengo Concha Jalen ahí Espera Vamos a voltear ahí Ahí está Listo Espera Espera Te vas a meter tu mano Ahora se lo baje Espera Ya, no se va a meter aquí Ahora sí Ahora sí, ahora sí Ojalá ahí Ya van a estar aquí Ojalá se ve ¡Ay! Se me quiere un rato Su rato, ¿no? Un rato Está quick Vamos a quitar esto No quiero entrar Cuchillo Sobra una mano Así entra rápido Espera 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 Tira tu mano Gracias Gracias Ahí está ¿Eh? ¿Para acá? Aquí está Aquí está Lo que es La canasta Freidora Y El recipiente ¿Verdad? Ustedes Donde pues Ella tiene que Colocar el aceite Para poder Ahí Freír Vamos a Insertar Vamos a poner ahí De este lado El que tiene Este en su mano Va a abrir el otro lado Ahí está Sí, pues Entonces ahí está Eso La canasta Bien grande Sí ¿Y cómo pesa? Aquí está Su canasta Mira, Gans Para que eche Las papas Ah, no lleva mucho aceite Bueno Yo pensé que era más onda Aquí Mira, ya A ver si usted Ya puede ahí Sí, lo tenga Encender Después lo siente Ajá Usted Imagino Antes de De eso Prende por aquí Encima Así Ahí Coloca esto Le echa aceite Y ya después Aquí Mete Usted Si va a hacer Pampa Si va a hacer Pollo Lo que usted vaya a hacer Ahí lo puede hacer Y ya Aquí Lo echa aquí En la canasta Entonces hoy sí Doña Dulce Ya está completa Eso es tú Hoy sí Hoy sí Miren ustedes Para Chula Para que vean Ay, gracias Doña Dulce Solo que cuando Cuando usted va Vamos Que va a hacer Pollo Y usted mira Que ya está Entonces bien Lo pones así Para que Estile el aceite Miren Pues aquí Aquí pueden hacer Chicharrines Pero esos Que van en bolsita Porque aquí Si los puede Usted echar Y todo Y ya Como dice Margarita Ya los sube Y aquí Escurre Entonces Le vuelve a caer Aquí No desperdicia usted Nada Pero para hacer Esos chicharrines Largos No Solo este Creo ¿Será que salen ahí? Sí Abajo sí Pero aquí no No se gusta Aquí sí no Pero aquí sería De intentar A ver si salen así Como salen En el sartén Porque como eso Hay que estirarlo Pues he visto ya Verdad Yo solo he hecho Pero así En sartén En estufa Pero en sartén No así Pero sería De intentar Mamiya Dulce Igual ahí Puede hacer usted Pollo frito Papas Incluso puede hacer Almuerzos ahí ¿Va? Se ¿Cómo es? Se facilita El hacer el pollo Así digamos En el sartén Si va este pollo frito Pues o pollo dorado Ya lo echa ahí Más fácil Se le cose más rápido ¿Verdad? Y lo puede acompañar Con papas Así Ya sea papas Así como las que venden De carreta O si usted hiciera Cualquier tipo de almuerzo ¿Verdad? Que lo vaya a hacer Así con pollo Pues puede hacer Las papitas Incluso también Doraditas enteras ¿Verdad? Entonces puede hacer Donas Puede hacer churros Puede hacer Esos Nuevados Nunca he hecho Ni yo Pero podemos aprender Chistosa la Kelly Nunca Nunca hemos hecho Pero vamos a aprender Pero se aprende Ni yo le sabía Echando a perder Se aprende primero Ya después Es una barra práctica Y ya Se va uno haciendo Las ventas Igual cuando esté No sé cuándo hace Cada cuánto hace venta A usted Ahorita no ha hecho ventas ¿Verdad? Ahorita no ha hecho Porque como se le enfermaron A los nenes Y ella comentó ¿Verdad? Entonces lo que ella tenía Para hacer sus ventas Lo usó para curar A los nenes ¿Verdad? Al Miguel y a la madre Chicharrines de día Calidad Aquí no se le ató O papas fritas Exacto Pero ahí puede Pueden hacer De De todo lo que se pueda Cocinar ¿Verdad? Ahí en la freidora Y pues aquí Como le dijimos Otra vez Doña Dulce Puede ser Sus pupusas Puede ser empanadas Hasta Churrasco Puede ser Ahí para vender Para hacer Como que Empanada Lo va a hacer Aquí puede usted Tortear Usted puede tortear Puede hacer pupusas Y todo Con ese líquido Que le dijimos Se le echa Que es como aceite O sea Para que no se pegue Y no se arruine Entonces ya con eso Usted ya puede cocinar Ahí pues Cuidado Usted ya puede cocinar Ahí ¿Verdad? Ya puede hacer Sus ventas Puede hacer En algunos ciertos Días almuerzos Entonces O sea Usted tiene Como ahí ¿Verdad? Ya solo es de Ingeniarse Que es lo que va a hacer Y pues si usted Necesita ayuda Venimos a ayudarnos A ver Ahí cuando usted Quiere hacer Una subenta Nos avisa Y ahí estamos Como garguitas Presas Y nos pasas Aprender Para ver Pues nosotros Lo que usábamos Allá en el restaurante Porque le contaba A Kenny De que Yo utilicé Estas estufas En el restaurante Donde estaba Pero nosotros No le echábamos Ese líquido Si lo lavamos Al principio Así como decía La señora Curarlo Le pusimos un poco De agua Que herviera Cada Agua Le echaban Ajá Para curarlo Decía ella Entonces Le echaba Ahí Hervía De ahí Que ya Se te está Hirviendo Se apaga La estufa Se saca Y de ahí Se le echó Un poquito De margarina ¿Así ve? Sí Es que Así como está Aceitoso Aceitoso Sí pues Ay más fácil Para la tortilla Suelta la tortilla Sí Suelta la tortilla Pero en otra Hacía nos tortilla Como de harina Ah Esas son Dobladas Creo que Creo que le dicen Enrolladas Pero ella le cambiaba El nombre Decía Yo lo llamaba En otra forma Y ella lo llamaba En otra forma Como restaurante O ella lo cambian El nombre A las cosas Y igual Las papas Pollo Y todo Pero ahí Le digo yo Desde ahí Es cuando Es igual Bueno Tal vez va a ver El video De lo que le va a regañar Que esté dando Su receta Pero también Lo que hacía Nosotros Utilizando la estufa Eran esos Uno ella decía Que era Como le dieran No me acuerdo ¿Cómo le llamaban A nosotros Que era una tortilla De harina grande Como burritos Ajá Sí Como burritos Lo que ella le llamaba A otro Ah Picadito Porque así se llamaba El restaurante Y el platillo Especial Era el Picadito Ajá Picadito le traía Su Adelizzo y cosas Pero ellos lo preparaban Las cosas Ellos no lo compraban Sino que ellos preparaban Sí Pues ellos hacían Su propia receta Dígan Ajá Pero ya no sigo Con la receta Porque no me enrevié Ya ve Doña Dulce ¿Qué hacer? Ay Solo es de que Nos pongamos las pilas Ahí, ¿verdad? Solo nos dice Juan no quiere Que le vengamos a apoyar Ay, no Tal vez Entonces Siempre Vamos Y se va Y se va Y se va Y se va Bueno Llegamos Llegamos a llorar Con Miguelito Con Miguelito Sonríe Miguelito ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando? Mami, desde ¿Por qué está llorando un poquito de chichi? ¿Por qué está llorando? Está llorando un poquito de chichi ¿Quiere la chichi? Bueno, ¿qué?